Desde el 2022 hasta lo que va del 2023, al menos unas 300 mil personas migrantes han cruzado el salvaje tapón del Darién, soportando los más crueles abusos de mafias y contrabandistas de personas que en las últimas semanas subieron los montos de sus extorsiones y los niveles de violencia contra ecuatorianos, venezolanos, cubanos, haitianos y africanos que por esta ruta van camino a Estados Unidos. Hoy, el subsecretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Luis Miranda, reveló que existe un plan para bloquear esta ruta selvática, que es la más utilizada por migrantes de todo el mundo. Se está haciendo un trabajo afirmativo para limitar el acceso a esas vías precisamente por los peligros que presentan. Sin entregar detalles ni tiempo de las acciones que se ejecutarán en esta zona, Estados Unidos pide una vez más a los ecuatorianos no arriesgarse a la ilegalidad, toda vez que rige desde el pasado 12 de mayo las nuevas medidas de migración. Se expone a hacer beta para entrar a los Estados Unidos legalmente durante cinco años, posiblemente más, dependiendo de su historial. También se exponen a encauzamiento criminal. De hecho, es un crimen cruzar ilegalmente. El subsecretario Miranda ofreció entregar las cifras del número de ecuatorianos que han sido deportados en las últimas semanas. Pide optar por las vías legales aprovechando la expansión del trámite para refugiados que puedan probar su situación de riesgo o la expansión de visas laborales hacia Estados Unidos, Canadá y España. Personas que están huyendo por razones económicas únicamente o que están huyendo por violencia generalizada únicamente esas no son bases para el asilo y jamás lo han sido. La situación de riesgo aumenta para los migrantes que buscan cruzar la frontera por México hacia Estados Unidos por el aumento de la temperatura. En la desértica zona limítrofe varios cadáveres han sido recogidos por la patrulla de frontera e ingresados al programa de migrantes perdidos, donde se toma huellas dactilares para tratar de identificar quiénes eran y de qué nacionalidad, para proceder a informar a las familias en los países de origen y deportar los restos.